Que rico, la promotora que da doble bolo Hola Ahora con ustedes, la voz del gran Por afelar y su amor César Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otro le daba su amor Que a otro le daba su amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con un beso y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste hermana con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con un beso y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste hermana con mi pobre corazón Fuiste hermana con mi pobre corazón Mis labios se encuentran resejos Al no poder besarte más Pero seguiré mi destino Amor herido Mi beso vencido por la pena Mis ojos no lloran jamás Mis labios resejos Mis labios no lloran jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida que en mi pecho quedará No te culpo No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Que de pronto Queda un vacío Y una herida que en mi pecho quedará Y creí tener La mitad perfecta El pedazo perfecto Sí, sí Chacal y sus estrellas Creí tener la mitad perfecta Del hombre que amaba Y una herida que en mi pecho Y una herida de locura Y veces en sus brazos Me entregué Era mi agua Mi aire Y calor Y también mi alimento Muchas veces Mi felicidad Y nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con la dueña de su vida A la que vestida de blanco Corro a por eterno Y yo cantara La mitad perfecta El amor de su vida Tomado de la mano Con su esposa Se marchó Te sufro Te sufro Te sufro Te sufro Para bajar la iglesia Amor César ¡Ay! Te sufro Bueno bueno Vamos a continuar Vamos a seguir bailando ¡Gracias por ver el video!